Noticias P.A.T. Lamentablemente este panorama ha generado aún mayor preocupación de nuestras entidades sindicales porque los trabajadores de P.A.T. al igual que el resto de los trabajadores de los medios de comunicación estamos afiliados a organizaciones sindicales que deben velar por nuestros derechos laborales. Es así que en las últimas horas la Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca se ha pronunciado y ha comenzado a hacer eco de nuestra demanda, de nuestro pedido, de nuestro justo reclamo para que el gobierno pueda cumplir con la deuda que tiene con los trabajadores de P.A.T. Deuda que se arrastra desde hace varios meses y no es una deuda que va a beneficiar a los ejecutivos o a los ex ejecutivos que en este momento se encuentran en un proceso penal. Es una deuda que va a ir a cubrir los sueldos de los trabajadores que continuamos haciendo el esfuerzo para seguir informando, para seguir haciendo televisión. Son 343 trabajadores que estamos a la espera de que ese dinero pueda llegar, de que la Presidenta nos pueda escuchar. Tenemos una propuesta legal, tenemos una alternativa para que esos dineros lleguen y también podamos cumplir con la señora Dica Rodríguez que nos ha iniciado un proceso laboral que ha derivado en paralizar nuestra cuenta que es utilizada para recibir los pagos del Estado boliviano. Sin embargo, la señora Dica Rodríguez ha hecho oídos sordos y queremos invitarle a hacerle un llamado humano, como seres humanos, como personas, como compañeros de trabajo que hemos hecho una labor junto a ella, que podamos sentarnos y hablar de este tema y ella pueda retirar esa acción que prácticamente nos ha dejado sin la posibilidad de recibir los sueldos y continuar trabajando. La Federación del Departamento de Chukisaca se ha pronunciado y nuestra periodista Verónica Montalvo, que se encuentra en Sucre, haciendo también su trabajo, hace eco de esta posición. Nos alarma demasiado la situación que está atravesando la red nacional PAT, que hasta el momento no se llega a cancelar varios meses de salario. Alarma provoca en gremios sindicales de periodistas la falta de pago de salarios a funcionarios de la red televisiva PAT. Son tres meses de sueldo adeudados, lo que sin duda genera no solo inestabilidad laboral, sino también económica en las familias de los trabajadores. Más cuando se afunta una crisis sanitaria, la Federación de Trabajadores de la Pesa de Chukisaca pide a las autoridades solucionar este conflicto. Y si es necesario a nivel nacional tomar las medidas de que el caso aconseje, vamos a realizarlo, porque ya esta situación es insostenible. Por ello pedimos reflexión principalmente a nuestras autoridades nacionales a que se pueda colaborar con la red televisiva PAT. Desde la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia dicen que no se puede vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores de la red PAT y sus familias. Dejándoles sin salarios atentan no solo a su derecho al trabajo, sino también a la vida y a la salud, por lo que piden al gobierno tomar cartas en el asunto. Queremos decirle a la presidenta Janine Áñez, como gobernante del país, cancele la publicidad a la PAT para que de esta manera puedan cubrirse los salarios de todos los trabajadores. Agradecemos el apoyo de la Federación de Trabajadores de Chukisaca que han hecho eco de nuestra demanda. Se anuncia en una reunión en las próximas horas con los representantes del Sindicato de Trabajadores de PAT a nivel nacional. Y vamos a estar a la espera que esto pueda prosperar. Así como lo ha hecho la Defensora del Pueblo, también algunas organizaciones ciudadanas. Y agradecemos a quienes nos escriben en las redes sociales para alentarnos y decirnos que mantengamos nuestra posición firme. Una vez más, apelamos a la justicia divina, a la justicia de Dios. Y apelamos a una presidenta que en reiteradas oportunidades ha señalado que ella cree en un ser supremo, cree en Dios. Que es una mujer que tiene su corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Y a eso apelamos, a que ella pueda escuchar. No sabemos si ella ha tenido el tiempo necesario para leer la carta que le hemos entregado en manos propias. Primero los trabajadores de Santa Cruz, después nosotros como trabajadores en la Ciudad de La Paz, que en una reunión con la presidenta y otros ministros, se le ha entregado la carta apelando a que ella pueda tener el tiempo y pueda leer los detalles que le expresamos en esa carta. Detalles que tienen que ver con nuestra realidad, con la presión que sufrimos, con las amenazas que hemos tenido durante este tiempo e incluso con acciones legales que intentan atentar contra nuestro derecho como trabajadores. Pero no solamente la Federación Departamental de Chuquisaca de Trabajadores de la Prensa se ha pronunciado. También vamos a mostrarles la carta que hace horas nos ha llegado de la Federación Departamental de la Prensa de la Ciudad de La Paz. Y esa es la carta. Vamos a leerles algunas partes sobresalientes para que ustedes tengan conocimiento. Nuestro apoyo firme a los trabajadores de PAT, dice el encabezado. La Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz, apoya plenamente las diferentes demandas de los 344 trabajadores de PAT a nivel nacional ante los graves acontecimientos que se vive en nuestro país debido a la pandemia del COVID-19 y a la declaración de cuarentena total dictada por este gobierno. Continúa diciendo el texto. A solicitudes enviadas en cartas por PAT y requerimientos hechos al gobierno para el pago por publicidad y al no recibir respuesta alguna hasta la fecha, los trabajadores señalan lo siguiente. Exigen en primera instancia el pago de los adeudados por el Ministerio de Comunicaciones, YPFB, Tribunal Supremo Electoral. Continuidad del pauteo de publicidad ya que PAT está siendo discriminado por ser el único medio que no recibe publicidad y siendo que otros medios la reciben en toda su programación. Basta de persecución jurídica que están sufriendo nuestros apoderados, acusaciones infundadas y solamente tratando de acallar a PAT para apoderarse y hacer lo que se hacía antes, dice el texto de la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz. La actitud de la juez que favoreció injustamente a Gilma Vilma Rodríguez, hablamos de Dica Rodríguez, obviando a 344 trabajadores sin medir las consecuencias, porque están atravesando en estos momentos, de esta manera, dice el documento firmado por los representantes sindicales de la Federación de la Paz, se pide que se respeten las leyes, tanto de la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo vigentes, que favorece y amparan a todos los trabajadores que vean vulnerados sus derechos, que sean convocados a una reunión con autoridades de las carteras de Estado, que les adeudan y se cumplan con lo establecido anteriormente y se puedan tener las reuniones respectivas. Este es el texto de la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz, que tras comunicarse con nuestros dirigentes y conocedores, se han pronunciado de esta manera. Ven ustedes el sello respectivo de lo que se está haciendo a nivel de la dirigencia sindical de la Federación de la Paz. Nosotros vamos a seguir apelando a lo que nos corresponde por derecho y a las instancias que sean necesarias. Creemos también que si bien hay una situación crítica, un estado de emergencia en todo el país y que existen otras demandas y prioridades, también pedimos que haya solidaridad con nosotros, que se cumpla con lo que establece la ley, que principalmente se cumpla con el compromiso de darnos una solución, porque lo reiteramos. Creemos en el Estado boliviano, creemos en autoridades que sí confían en lo que establecen las leyes y las hacen cumplir como lo establece la normativa constitucional de nuestro país. También creemos en una justicia divina y aunque lo reiteremos una y otra vez, es así, hemos puesto nuestra confianza en Dios para que Él pueda mover los corazones de quienes tengan que ser movidos y puedan escucharnos. Lo reiteramos, estamos dispuestos a volver a hablar y establecer una alternativa de solución. Tenemos una propuesta legal, estamos trabajando con abogados que solidariamente nos ayudan y nos apoyan en lo que significa esta demanda. Nosotros vamos a estar pendientes, esperando que en las próximas horas podamos entablar un diálogo con las autoridades de gobierno en busca de soluciones de los trabajadores que están desesperados. Queremos tener los recursos, por lo menos mínimos, para enfrentar esta pandemia y esta crisis en el país.